10 reglas para establecer una buena comunicación con los demás Las relaciones humanas son vitales en nuestro comportamiento Hemos sido creados para vivir en comunidad, en sociedad Comunicándonos, exhortándonos y ayudándonos mutuamente Primera regla o norma Habla con las personas porque no hay nada más agradable y alentador Como una palabra de agradecimiento O una palabra de amabilidad De saludo cordial Particularmente hoy en día que tanto necesitamos de gestos amables 2. Sonríe a las personas Y recuerda que para mover la cabeza ponemos en acción 72 músculos Y que para sonreír no basta más que movilizar 14 músculos Sonríele a la vida 3. Llama a las personas por su nombre Para casi todos los humanos La música más suave es escuchar su propio nombre Si quieres experimentar este detalle Cuando encuentres una persona que desconoce conocerte Llámala por su nombre y verás los resultados 4. Sed amistoso y servicial 4. Sed amistoso y servicial Si quieres tener amigo Primero sed tu amigo 5. Sed amistoso y servicial 5. Sed amistoso y servicial 6. Con gusto Con deseo de servir 6. Con espontaneidad y sinceridad 6. Interésate sinceramente por los demás 7. Recuerda que tú sabes lo que sabes 7. Pero no sabes lo que otros saben 7. Sed generoso al elogiar 8. Y cauteloso al criticar 8. Los líderes elogian 9. Saben animar 10. Saben dar confianza 11. Y elevar siempre a los demás 8. Aprende a captar los sentimientos de los demás 9. Hay tres ángulos en la vida 10. Que son controversia 10. El tuyo 10. El del otro 11. El del otro 11. Y el el que solo ve lo suyo 11. Con demasiada certeza 11. Noveno 11. Presta atención a las opiniones de los otros 12. Tres son las actitudes de un auténtico líder 12. Oír 13. Aprender 14. Y saber elogiar 14. Décimo 14. Procura aportar los buenos servicios 15. Que puedes hacer 15. Lo que realmente vale en la vida 16. Es lo que hacemos por los demás 16. Ánimo 16. Sirve siempre 16. Y recuerda 16. Que dando 16. Es como recibimos 17. Amén 17. Amén 17. Amén 17. Amén 18. Amén